Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 12 de Forza Lugano, nuestra aventura en Suiza, y hoy tenemos partido de Copa, jugamos contra el Talwil para meternos en la próxima ronda, lo que nos metería en cuartos de final, que es una de las peticiones de la directiva, y ya que estamos de directiva, voy a irlos poniendo un poquito al tanto, hace ya algunos partidos que no estábamos grabando, el último partido que vimos, no recuerdo cuál es, si no me equivoco, fue la derrota con el Zürich, no, con el Basilea, posterior a eso caímos derrotados con el Zürich 0-3, empatamos con el Luzán 1-1, caímos derrotados con el Zerbet, y ahí la directiva nos puso un ultimátum que en cinco partidos debemos conseguir siete puntos, al partido siguiente jugamos con el Saint Gallen, y sumamos tres puntos, como verán, goles de Mijat Maric, Abu Bakar y Joaquín Ardais, y hoy tenemos partido de Copa, yo creo que este partido no va a sumar para la directiva, pero sí lo que va a ser importante es que si le ganamos al Talwil, nos metemos en cuartos de final de la Copa Suiza, y eso ya sería cumplir con un objetivo que nos puso la directiva, entonces no debemos desmerecer este partido, debemos tomarlo y afrontarlo con la mayor seriedad posible, pero a su vez también les quiero mostrar de que tenemos en este momento una incorporación, y es Marco Pervan, Marco Pervan es un bosnio con nacionalidad también croata, que llega libre, y ya jugó tres partidos con nosotros, uno en el banco, y convirtió dos goles, ni más ni menos, Marco Pervan, para que vean, tiene pasado obviamente en el fútbol croata, en el split, en el Sibenik, en el Sibalia y el Osiek, y luego estuvo por el fútbol de Albania, de Bosnia y Bulgaria, su último equipo fue el bote Plovdiv, donde jugó 18 partidos y convirtió tres goles, perdón, me equivoco, y luego jugó en el Siroki Brijek, perdón, donde jugó 19 partidos y realizó dos asistencias, hoy ya a lo que hizo con nosotros, hizo un poco más de lo que realizó con el Siroki Brijek, pero no debemos darlo como un fichaje estrella, lo trajimos debido a que el uruguayo Sabatini no se sentía a gusto en Suiza y estaba extrañando Uruguay, así que lo mandamos de vacaciones un mes. ¿Quién se fue? Fue Alexander Grant, este es un centro delantero veterano de 34 años que no íbamos a tener en cuenta, que no le íbamos a renovar contrato, nos llegó una oferta de fichaje por algunos pocos miles de euros, 10.000 euros nomás, pero en realidad lo que recortamos fue en salario, porque cobraba arriba de 200.000 euros, así que nos vino bien para recortar el presupuesto. Si vamos al presupuesto, hoy en día estamos teniendo un saldo a favor aproximadamente de 400.000 euros, que no los teníamos hasta hace muy poco, así que bienvenido sea. Ahora nos vamos a ir al partido, vamos a jugar con el Tidewell, que es un equipo semiprofesional, vamos a enfrentarnos a ellos, vamos a ver qué es lo que nos depara. Nosotros seguimos jugando con el 1-4-3-3, que por ahora nos ha dado algunos resultados. Sabatini, ¿cuándo vuelve Sabatini? Sabatini regresa el 17 de febrero, estamos a 10 de febrero, queda una semanita y vuelve. Musaneci, Lovric están lesionados, todavía no están prontos para jugar. Vamos a jugar con el mismo 11 que jugamos el partido pasado. A Lungogi ya lo está siguiendo el Basilea, Lungogi es nuestro jugador al que apuntamos a futuro, extremo izquierdo, con muy buenos atributos físicos. Los técnicos para hacer un extremo son relativamente buenos, le falta mejorar un poquito en lo que son los centros, pero estamos conformes con los atributos de este joven. 170.000 euros nomás, la verdad que no es un gran valor. Esperemos que no se nos vaya y que el Basilea no puje por él. Vamos a enviar el equipo, vamos a ir al partido directamente, vamos a hacer la charla técnica y a ver qué pasa con la Copa Suiza, a ver si logramos sumar de A3, va mejor dicho, eliminar al Tilewill y meternos en cuartos de final que sería cumplir con las expectativas de la directiva. Defensa, confiamos. Los centros campistas, confiamos. Y al delantero, confiamos. Ahora viene la parte de asignar sobre los rivales. Vamos a obligar a jugar con la pierna mala. Ellos juegan con un 1-4-2-3-1. Así que siempre, siempre y a los extremos entradas duras. Ahora sí, vamos a pedirle a Boubacar, que marque al defensa izquierdo. A Botani, que marque al defensa derecho. Y al centro campista defensivo, que es Olivier Custodio, que marca el media punta centro. Vamos al partido, a ver qué pasa. Arranca el partido. Intentaremos llevarnos la victoria en este partido. No podemos regalar nada. Vamos a poner los sonidos, que no teníamos sonido. Ahora sí me gusta. Primeros minutos. Tiro de esquina para el Lugano. Sabatini, el centro. Sánchez rechaza. Le queda hacer a Pervan. Pervan. Bien, Pervan intentando, tratando de llegar a convertir nuevamente el tercer gol del campeonato. Ya serían cinco partidos. Ocho minutos tenemos de partido. Talwil cero, Lugano cero. Gashi, el tiro libre. Baumann contiene muy bien. El portero dominicano. Pelota larga. Once minutos tenemos. Maric juega con Lavangie. Lavangie con Macek. Macek juega con Custodio. Custodio con Lavangie. Adentro para Ardais. Le queda a Boubacar. Atención. No, no la piques a Boubacar. Reventale el arco. Trece minutos tenemos. Talwil cero. Lugano cero. Estamos jugando de visita. Vamos muchachos. No se nos puede escapar. Animar nuevamente. Veinticinco minutos. Nos generamos por ahora. Partido relativamente parejo. Pocas situaciones. Treinta minutos. Se viene Rajmijak. Custodio recupera. Juega Custodio con Botani. Botani. Gira Botani. Encara. Arranca. Recorta. Sí, sigue recortando. Continúa Botani. Más Botani. Sigue Botani. Conduce Botani. Atención. Pisa el área. Está Botani. Saqué de arco. Lo tuvo Botani. Buen recorte. Buen despliegue de Botani. Ahora, 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 un tanto superior al Lugano, pero no convierte y eso es preocupante. 40 minutos de partido, 0 a 0. Nos vamos a ir al descanso con el arco en 0, ¿che? 45, final del primer tiempo. Y sí, dicho y hecho, nos fuimos al descanso con el arco en 0. Cerrar los puños. Vamos a ir con el dedo. Los resultados no tardarán en llegar. Ahí. A ver. ¿Qué tenemos de cansancio? Perven cansado. No tenemos cambio. Lo que pasa es que para Perven lo que podemos hacer es pasar a custodio por Perven. Y a Perven sacarlo y poner a Sepp van de Berg. Pronto. Vamos arriba. Arranca el segundo tiempo. Ulgesic juega para Ramchak. Ramijak. Continúa Ramijak. Juega con Gaghi. Gaghi. Atrás para Zulimani. Zulimani busca profundidad, pero nada. En una pelota larga que no genera ningún tipo de peligro. Saque de banda. Levanji juega con Maysek. Maysek apoya con Marich. Marich avanza. Conduce. Juega con Vandenberg. Vandenberg con custodio. Custodio con Ardais. Ardais con custodio. Botani. Botani. Afuera para Facchinetti. Facchinetti juega con Botani. Atención. Está dentro del área. Hay penal. Hay penal para el Lugano. A ver. Se va a chequear con el VAR. El VAR nos va a decir si hay penal o no. Y... Penal. Atención para el Lugano. Penal que va a ejecutar quién. Quién va a ejecutar. Marich. Marich. Qué golazo. Qué golazo. Cruzó el disparo. Marich. A ver. Mostrame la repe. Marich. Cruzó el disparo. Muy buen gol. 1 a 0. Está ganando el Lugano. Con gol de penal de Marich. Kavisic. Juega con Donny Sánchez. La tiene Ulgesic. Gashi. Busca Ramijak. Recupera Facchinetti. Le queda Meisek. Avanza Meisek. El número 77. Botani. Botani. Sigue Botani. Más de Botani. Afuera. Saque de arco para el Tadwil. En 50 minutos. Daprela. Daprela. Juega con Facchinetti. Apoya con Fandenberg. Descarga para Custodio. Custodio. Meisek. La tiene Meisek. El número 77. Profundiza con Abubacar. No le queda. Lavangie. Lavangie. Profundiza con Abubacar. Ahora sí. Atención. Está dentro del área. Abubacar va a meter el centro. Ardais. No. Barreiro. Barreiro. Y es pelota de Facchinetti que no prospera la jugada. 54 minutos. Tiro de esquina. Botani. Va a jugar en corto. Abubacar. Abubacar con Botani. Corner nuevamente. Otro tiro de esquina. Segundo consecutivo para el Lugano. Pelota al área que va a meter Botani. Buscará el primer palo. Sí. Ardais. Alta. Lo intentó Ardais. No pudo. Saque de arco para el Tadwil. Que pierde 1 a 0. Y vamos a hacer cambios. A ver. Vamos a poner a Lungoji. Por Botani. No. Por Abubacar. Voy a cambiarlo acá. No. 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 Vamos a dejar así. Y. Y. ¿Qué más? Custodio. Román Macek. Están cansados. Pero no puedo hacer nada. Daperela. Vamos a poner un defensa central. No tenemos. No puse defensa central. Mira. No me di cuenta. Ah. Sí. Van de Berg. Que está. En cancha. Perfecto. 58 minutos. Tenemos 1 a 0. Le ganamos de momento. Alta al Will. Partido muy parejo. Daperela. Juega con Fakineti. Fakineti con Van de Berg. Que está molestado. Daperela. Van de Berg. Custodio. Juega para Macek. Avanza Macek por carril interno. Juega para Botani por banda izquierda. Atención. Está Botani. Pisa al área. Puede estar. Saque de arco. Lo tuvimos. Lo tuvo Matías Botani. No lo pudo concretar. 62 minutos. Lugano 1. Tal Will 0. Amarilla para Perreiro. A los 63. Bastante enteros están físicamente ellos. 70 minutos. Partido parejo. Saque de banda. Levan G. Macek. Juega para Lungo G. Lungo G. Adentro para Custodio. Arranca Custodio. Juega con Ardais. Y ahora Ardais está solo. Sigurdais. Le pega Ardais. Ancha. Nico Del Pilato. Entra por Dane Barreiro. Momento de cambio también. Ya que estamos. Oxigenar un poquito el equipo. Pakineti no. Pero Nico Williams por Levan G. Sí. Y a Moncialo. Lo vamos a cambiar por Botani. Y acá hacemos el cambio. Acá. Perfecto. 73 minutos. Se vienen cambios en el Lugano. Taprela. Macek pierde. Le queda Williams. Sánchez. Sánchez juega atrás con Fernández. Comprometido el pase. Se la saca de encima el arquero. Pakineti. Macek. Macek. En corto con Custodio. Custodio. Nada. Custodio. Le queda Williams. Atención. Se viene Williams. Filtro para Moncialo. Atención. Fernández. La manda al córner. En 74 minutos. Va a jugar en corto. Custodio va a jugar en corto. Juega en corto con Lungoggi. Lungoggi. Otra vez con Custodio. Qué buena le queda a Macek. Atención. Ardais. No. Qué lástima. Maric. Nada. Muchos rebotes. Pero nada. Moncialo. 75 minutos. Hay tiro de esquina. Ojo con el Talwell. Que busca el empate. Gaggi. Ve que está cerca el empate. Ay. No te puedo creer. No te puedo creer. Mirá el gol que nos hace. Mirá el gol en contra que nos hacemos. Boludo. No llega el arquero. Ay. No. 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 Yo te digo que da prela. Si no lo colgamos de los huevos. Pero sabés lo que es. Le estamos perdonando la vida. Qué impresentable. Irte a la largue por esto. Perderlo. Por esto. No te van. Del pilato. Le queda ahí. Bauman. Bueno. Muchachos. Despierten. Ofensiva. Maric. Vandenberg. Vandenberg. Mete pelota larga para nadie. Moncialo. La tiene Capsic. Juega para Sánchez. La tiene Gaggi. Profundiza. Daprela. Daprela. Ser Jack. Ser Jack. Bien Williams. Marque Williams. Centro. Nos vamos de contra. Bueno. Nos vamos. Fakineti. Dale Fakineti. Avanza Fakineti. A su tranquito. Pero va para Lungoggi. Lungoggi. Prende primera. Pone segunda. Pone tercera. Atención. Saque de arco para el Talwill. Me pegó Lungoggi. Pero. Tibio. 88 minutos. Nos vamos a ir a la larga. Y no tenemos piernas en el medio campo. Y esto es. Pero te digo. Un suicidio. Entonces. Irte ahogando poco a poco con una botella de agua. Salar los puños. Sigan trabajando. Y bueno. ¿Y qué hacemos? Macek o Custodio. Sacamos. Vamos a dejarlos un poquito más. Y después hacemos los dos cambios que quedan. Ardaiz. Juega con Marich. Atrás para Bauman. Abre para Fakineti. Fakineti. Lungoggi. Arranca Lungoggi. Sigue Lungoggi por banda izquierda. Continúa. Apoya con Fakineti. Dobla Fakineti por banda izquierda. Hay falta sobre Fakineti. Tiro libre para el Lugano. En los primeros instantes de la larga. No pasa nada. Bien. Tiro libre. Uy. Lungoggi. Afuera. Bien. Bien. Saque de arco. Uf. Qué complicado que está esto. 96 minutos. Corre el reloj. Estamos 1 a 1. Y si no generamos una. Nos van a clavar como un zapato. Junuzi. Dapre la rechaza. Mete pelota larga para Ardaiz. Ardaiz recibe y gira. Atención. Se saca 1 a Ardaiz. Sigue de largo Ardaiz. Cambiala por favor. Te pido. Cambiala. Le pegó al arco. Era cambiar la que venía Moncialo. Ardaiz. Capsic. Se la sacó de encima. Bien. Un minuto de alargue dieron. Se va a terminar el primer tiempo. Bien. Descanso de la prórroga. Comienza la segunda prórroga. Y atención. Esto es un partido. Pero. Para ir a penales clavado. Zulibani. Del pilato. ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a meter un cambio. Ahora sí. A ver. Macek. O custodio. No. Vamos a sacar a Macek. Voy a pasar a Lungoggi. A la zona media. A Macek. Lo voy a sacar. Voy a poner a Jens Odgaard. Lo voy a cambiar por Ardaiz. Y. Maric. Odga. Prilá. Ninguno de los dos agueros. No me voy a arriesgar. Confirmamos. Del pilato. Arranca del pilato. Juega con Rami Jack. Rami Jack. Fakinetti. Le quita la pelota. Pero centro de. Ay. No te puedo creer. No. No seas malo. Boludo. ¿En serio pasa esto? ¿En serio? Boludo. No me jodas. Mirá el gol que nos hacen. Rami Jack. Lo pasa Fakinetti. Fakinetti que se tira y lo queda mirando. Mete el centro de primera. Se desmarcó. Le empujó. ¿Y ahora? Sí. Claro que voy a hacer el cambio. Papito. ¿Qué no voy a hacer el cambio? Quiero saber lo que voy a hacer ahora. ¿No? Ahora dais acá. Vos acá. Vos acá. Le vamos a jugar un doble 5. Composición. Ritmo mucho más alto. Doblar por las bandas. Hacer centros. Disparar cuando se pueda. Nada de distribuir a los centrales. Y bien arriba. Olvídate. Ser agresivos. Y adiós. Que te cure el ol. 108 minutos. Espero por lo menos que tengamos una para empatar el partido. 111. 112. Corre el reloj. Fernández. Pelota larga. Rami Jack. O Fakinetti. Fakinetti no puede. D'Abrela. Sí. Juega para Ardais. Se viene Ardais. Sigue Ardais. Juega con Odgaard. Odgaard gira. Sí, gira. Y le queda Moncialo. Atención. Está Moncialo. Corner. Bueno. Y ahora hay que empezar a armar las pelotas quietas. Como que si fuera saque de esquina. En ataque. Por derecha. El centro lo va a tirar. Primero vamos a elegir quién lo va a tirar. Lo va a tirar Oliver Custodio. Perfecto. Oliver Custodio. Y acá voy a poner. Defensa derecha. Defensa izquierda. Está bien. El delantero centro izquierdo va a entrar acá. Medio punta derecho va a venir acá. Medio punta izquierda. Medio centro izquierda. Jueguen en corto. Es lo único que les pido. Cuiden la pelota. Esta rutina la vamos a eliminar. Perfecto. A ver. Tiro de esquina para el Lugano. Que pierde 2 a 1 en un partido increíble. Ay. No pasó nada. Yo no te puedo creer. Mentira. Tuvimos un córner y no lo supimos aprovechar. Se va a terminar partido. Custodio. El tiro libre. Atención. Le pega a Fernández Odgar. No. 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 Eliminados. Eliminados. Eliminadísimos. Y esto es complicadísimo. Complicadísimo. Esto está feo. Feo. De verdad. Qué poco nos va a durar esto. Si no ganamos. Qué poco nos va a durar. Dale muchachos. Denle muchachos. Conden las pelotas. Ya no saben qué hacer. Los del Talwill. Están a punto de hacer historia. Pelota para... Bueno. Muchachos. Pero es para los de negro. Jugamos con los de negro muchachos. Dale. Sacá. Fachinetti. Dale. Ardais. Fachinetti. Mete la pelota al área por favor. No. Eliminados. No. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Un desastre. Un desastre. Impresentable. Si nos echan. Tienen con qué. A ver. A ver. A ver. A ver. A. A. No te voy a elogiar. Un sorete. A ver. Avanzamos un poquito más. Yo no sé si no nos rajan. Al rajani. No. Perfecto. Por ahora parece que no. Voy a avanzar un poquito más porque ahora me rajan ahora. ¿Sabes lo que no? Me rajan el viernes y hasta luego nos vemos. Tenemos que ganar la alción. No nos queda otra. Hay que ganar la alción. A ver. A ver. A ver. Avanzamos un poquito más. No. No nos echaron. Bien. Perfecto. Vamos a guardar la partida. Bueno señores. Señoras. Quedamos eliminados de la copa. Estamos pendiendo de un hilo. Necesitamos ganar el próximo partido para acercarnos al objetivo. Espero que continúen apoyando esta serie que tanto nos está costando. Esto fue el decimotercer episodio de Forza Lugano. Nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau.